¿Qué es el Congreso de la Justicia Electoral Propietaria? Ha dado el Congreso y sobre todo de las personas que han participado, de más de 100 postulantes, la misma comisión multipartidaria que está integrada por las diferentes fuerzas políticas, decidió en su evaluación llevar a cabo las audiencias públicas a 45. Esta comisión concluye mañana miércoles, una vez concluidas las audiencias públicas, empieza la evaluación tanto curricular, de experiencia, la idoneidad profesional, personal, la evaluación de las audiencias públicas que ustedes les han dado cobertura durante estos días. Y ellos estarían presentando como comisión la nómina de los mejores evaluados, los mejores calificados y los que cree la comisión que pueden ocupar estos altos cargos. Recordando que tenemos que buscar las personas más idóneas porque aquí se está jugando la credibilidad, el futuro democrático, la transparencia y todo lo que van a ser los próximos procesos electorales de internas y generales del 2021. Después de esta elección, que esperamos construir consenso por mayoría calificada, elegirlos en los próximos días, las comisiones electorales que ya están trabajando estarían presentando los dictámenes de dos nuevas leyes. Nueva ley del Consejo Nacional Electoral que habla de más de 400 artículos y una nueva ley que va a regular el procedimiento del Tribunal de Justicia Electoral que se andará en unos 70 o 80 artículos. Así que el tema electoral es de prioridad en la agenda legislativa en los próximos meses. ¿Reformas, abogados, van a discutirse luego que se conformen los entes electorales? Sí, más bien yo soy del criterio y lo hemos dicho en varios espacios que ya una vez electo estos magistrados o electo estos cargos electorales, ellos mismos acompañen al Congreso, ellos mismos acompañen a las comisiones electorales en el Pleno para poder discutir las reformas de la nueva ley que al final ellos van a ser los que se van a encargar de aplicar estas dos nuevas iniciativas que estaríamos aprobando en los próximos días. ¿Qué va a suceder con aquellos representantes que los partidos como Libertad y Refundación ya tienen decididos que van a ser ellos en el caso del Partido Nacional y el Partido Liberal que está todavía con diferencias? Yo le voy a hablar con toda la franqueza y toda la transparencia del caso del Partido Nacional hasta el momento, no tenemos candidato preferido y no hemos dicho este puede ser un elemento o un candidato que nosotros vamos a apoyar. Hay partidos políticos que lo han manifestado público, eso ni lo tengo que repetir, públicamente han dicho que ellos le apuestan a X o a determinado candidato y creo que solo es un partido. Los demás hemos tenido la cautela, queremos acompañar el proceso, queremos darle toda la certeza y la credibilidad y creo que será después de estas evaluaciones que podríamos determinar quiénes son los mejores evaluados para poderles dar el respaldo y apoyo. Si yo le puedo garantizar, del Partido Nacional hasta hoy, como bancada, como comité central, no tenemos ningún candidato. Ya dentro del Partido Liberal, el presidente que se arregle con su bancada, que se arregle con su líder, porque es a lo interno. Yo creo que ahí lo que ha demostrado es una división interna y que a él le tocaría construir esa unidad de su partido. Ya le diría y recomendaría que no ande metiendo al Congreso en problemas internos del Partido Liberal. Y no hay que evaluarlos. Ellos han mencionado dos personas. Hay que ver la hoja de vida, hay que ver todos los requisitos si los cumplieron. Hay que ver la evaluación en audiencias públicas y ya será la comisión la que nos va a dar los puntajes y quiénes son los mejores evaluados y calificados. Recordando que en este momento el Pleno, la bancada, no hemos intervenido en evaluar. Son las comisiones que están integradas por diputados de nuestro partido que nos van a presentar al Pleno la próxima semana los mejores evaluados. En el tema de la nueva tarjeta de identidad, abogado, decía ayer el ingeniero Luis Zelaya que se ha aprobado un contrato en el Congreso Nacional donde habrá discrecionalidad de quienes manejen estos recursos para una nueva tarjeta de identidad. Bueno, el tema de la tarjeta de identidad se aprobó hace varios meses. Ya está trabajando. Creo que la comisión interventora es de felicitar porque ha hecho un trabajo extraordinario. Hace 10 años venimos hablando de la nueva tarjeta de identidad y nadie lo había podido concretizar y hoy ya es una realidad. Y ha tenido el acompañamiento de Naciones Unidas. Las contrataciones y procesos de selección de las empresas que van a llevar a cabo este proceso no lo ha hecho solo el registro. Ha estado a través del PNUD, del programa de las Naciones Unidas, lo ha estado acompañando y esto le da toda la confianza a los procesos. Y es una reforma que gozó con casi unanimidad. Más de 110 votos recibió este respaldo para la nueva tarjeta de identidad. Y decirle, a veces los mismos políticos ensuciamos los procesos electorales. Hablarle la prudencia, hombre, que se siente a dialogar. Y lo vuelvo a repetir, pleito interno del Partido Electoral que se siente a hablar con sus diputados. No ande metiendo al registro, no ande metiendo al Congreso. Siéntese y dialogue y arregle su casa.